Por ahí se soltó el borlote que me tienes enbrojado Que siempre me traes al trote por algo que no me has dado Me dicen que me clavaste un mono con alfide Que ya todo mi amor lastes, que me haces como tuvieras Que ya me diste esto lo haces con polvo de galla vera Por eso aunque me emborrache, me traes pero a la carrera Estoy muy desesperado Me traes como vuelto loco Y pa' tenerme amarrado Me diste mi agua de coco Pa' mi que estoy enbrojado Me da de vueltas la cholla Me tienes bien amarrado Ya estoy dentro de la olla Que ya me diste esto lo haces con polvo de carnavera Por eso aunque me emborrache, me traes pero a la carrera Lo haces con polvo de carnavera Y me traes como vuelto loco Me traes como vuelto loco Y me traes como vuelto loco